Mírame 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 Eres una persona feliz, y ahora es solo un cuento de horror Y nada que decir, porque no se toca en el amor Eres una persona feliz, y ahora es solo un cuento de horror Eres una persona feliz, y ahora ya no tengo valor Y nada puede ser, porque no se toca en el amor Música 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 Música